Novena a San Miguel Arcángel por los hijos Cuando oramos por nuestros hijos, expresamos que los amamos y estamos preocupados por ellos. Ser padre o madre implica arrodillarse cada día para orar por cada uno de nuestros hijos. Jesús dejó clara la necesidad que todos experimentamos al decir Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Tomando en cuenta la importancia que Dios le otorga a la oración diaria Y al énfasis que debemos dar a nuestros hijos Queremos compartir contigo esta novena a San Miguel Arcángel por los hijos Clamando la bendición y la protección sobre ellos. Te invito para que te suscribas a mi canal Dejes tus intenciones aquí abajo en los comentarios Dale manito arriba en agradecimiento Y comparte esta novena con todos tus amigos y familiares Te acompaño para que oremos juntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Amén Oremos Gloriosísimo Príncipe de la Corte del Cielo Excelentísimo Arcángel San Miguel Gran primer ministro de Dios Amigo de Jesucristo Y muy favorecido De su Santísima Madre Defensor de la Iglesia Y abogado de los hombres Pues tanto favorecéis A vuestros devotos Haz que yo sepa amar y servir Y alcanzadme del Señor Lo que deseo Y pido en esta novena A mayor honra Y gloria suya Y provecho de mi alma En estos momentos Coloca con mucha fe Y con mucha devoción La intención Por la cual Estás orando Esta novena Obnipotente y sempiterno Dios Que por tu suma clemencia Nombraste Para la salud de los hombres Al gloriosísimo San Miguel Arcángel Príncipe de tu iglesia Príncipe de tu iglesia Concédenos Que por su intercesión Y eficaz auxilio Merezcamos ahora Ser defendidos De todos nuestros enemigos En la hora de nuestra muerte Seamos libres Y presentados Benignamente Ante el trono De tu majestad Excelsa Amén Gloriosísimo Príncipe de los ejércitos celestiales San Miguel Arcángel Defiéndenos en el combate Contra los principados Y las potestades Contra los caudillos De estas tinieblas Del mundo Contra los espíritus malignos Esparcidos en los aires Ven en auxilio De los hombres Que Dios hizo A su imagen Y semejanza Y rescató A gran precio De la tiranía Del demonio A ti venera la iglesia Como guardián Y patrono A ti confió el Señor Las almas redimidas Para colocarlas En el sitio De la suprema felicidad Ruega pues Al Dios de paz Que aplaste al demonio Bajo nuestros pies Quitándole todo poder Para retener cautivos A los hombres Y hacer daño A la iglesia Pon nuestras oraciones Bajo la mirada Del Altísimo A fin de que Descienda sobre nosotros Las misericordias Del Señor Y sujeta al dragón Aquella antigua serpiente Que es el diablo Y Satanás Para precipitarlo Encadenado A los abismos De manera que no pueda Nunca más Seducir a las naciones San Miguel Arcángel Con tu luz Ilumíname Con tus alas Protégeme Y con tu espada Y escudo Defiéndeme Amén Tercer día Dios Y Señor De los principados A quienes Encomendáis La guarda De los reinos Ofrezco Los merecimientos De estos Excelentísimos Espíritus Y los del Príncipe De la milicia Celestial San Miguel Guarda mayor De todos Los reinos Cristianos Para que Guardes Mis sentimientos De todo Desorden Y desobediencia A vuestras Leyes divinas Y me concedas Lo que pido En esta novena A mayor honra Y gloria Amado Señor Aunque a veces Las cosas Sean difíciles Entre mis hijos Y yo Hoy elevo Esta oración Para pedirte Que les des Tu sagrada Protección Mi Dios Bendito Cuídalos De todo Lo que quiera Dañarlos De los falsos Amigos De malhechores Y asesinos No permitas Que mis hijos Sean lastimados O que su alegría Se vea truncada Por las acciones De otros No lo permitas Mi Dios San Miguel Arcángel Libra a mis hijos De todo mal San Miguel Arcángel Con tu luz Ilumíname Con tus alas Protégeme Y con tu espada Y escudo Defiéndeme Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloriosísimo Príncipe De la corte Del cielo Excelentísimo Arcángel San Miguel Gran primer Ministro De Dios Amigo De Jesucristo Y muy favorecido De su Santísima Madre Defensor De la Iglesia Y abogado De los hombres Pues tanto Favorecéis A vuestros Devotos Haced que yo Sepa amar Y servir Y alcanzadme Del Señor Lo que deseo Y pido En esta novena A mayor honra Y gloria suya Y provecho De mi alma Nuevamente Repite La intención Por la cual Estás orando Esta novena O soberano Arcángel O excelente Príncipe De la corte Del cielo Quien no Será muy Devoto Desde hoy Si así Favorecéis A vuestros Devotos Quien no Servirá Con mucho Cuidado Si de esta Manera pagas Los servicios Que os Hacen Más Para que Yo os Ame Basta Saber el amor Que me tienes Al que no puedo Corresponder Con igual Amor Pero ya que Con obras No puedo Responder A tantas Mercedes Recibe Mis palabras Y afectos Gracias Te doy Oh excelso Y sublime Espíritu Porque Defendiste La honra Y la gloria De mi Señor Jesucristo Y por todos Los servicios Que en la vida Le hiciste A él Y a su Santísima Madre Gracias Os doy Por el ángel Que has destinado Para mi guarda Y por los otros Beneficios Generales Y particulares Que por vos O por medio De vuestros ángeles Me has hecho Los cuales No conozco Bastante En esta vida Ni los puedo Dignamente Agradecer Y por eso Pido Y suplico Al ángel De mi guarda Que en mi nombre Te lo agradezca Y juntamente Lo que has hecho A toda la naturaleza Humana Y principalmente A la santa iglesia De que yo soy miembro Yo me gozo De todos los privilegios Gracias Perrogativas Perrogativas Dignidades Envía en mi socorro Y en el socorro Y en el socorro De mis hijos A vuestros soldados Para que nos Defiendan De los demonios Y no nos Rindamos A sus combates Y tentaciones Manda Vuestros ángeles Que nos guíen Para no andar Errados Que nos Alumbren Para que no Caminemos Ciegos Y que pongan Sus manos Para que no Tropiecen Nuestros pies En el camino Peligroso De esta vida Asistid con Vuestros ángeles A mi muerte Y alcanzadme Del Señor Contricción Verdadera De mis culpas Para que Presentada Por vuestras manos Ante el trono De la Santísima Trinidad Entra en posesión De la gloria Donde Alabe al Señor Para siempre Dar Perpetuas Gracias De haber Conseguido Con vuestra Intercesión La bienaventuranza Por intercesión De la Virgen Santísima Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro Amparo Contra la Perversidad Y acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos Suplicantes Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja Al infierno Con el divino Poder A Satanás Y a los Otros Espíritus Malignos Que andan Dispersos Por el mundo Para la Perdición De las Almas Amén En el Nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios Que Dios y María Santísima te bendigan Amado hermano Que alegría que estás hoy aquí en nuestro canal Misionera Predicadora Somos una comunidad de oración virtual Donde todos los días subimos oraciones en la mañana y en la noche Y oramos especialmente por la familia y por tus hijos Déjanos aquí abajo en los comentarios tus intenciones tus necesidades y si no estás suscrito Suscríbete a nuestro canal que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!